¿Me puedes ver, Ana, Patricia? Sí, te veo perfectamente. Pero yo no. Dame un segundo. Aquí te espero, no te preocupes. ¿Cómo está todo por allá? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Dónde te agarré? Estoy en Televisa. ¿Estás en qué producción? S.O.S. Me estoy enamorando. Ah, ok, pues entonces empezamos para no quitar de tiempo, te late. Perfecto, claro que sí. Gracias. Gracias a ti, Ana. ¿Qué tal, amigas y amigos de Y tú? ¿Quién eres? Esta tarde me acompaña una gran actriz. Es extraordinaria, ya tiene muchísimos años en este ambiente y es súper talentosa. Aparte está guapísima como toda la vida. Le doy la bienvenida a Ana Patricia Rojo. Bienvenida, Ana Patricia. Muchísimas gracias. Pues muy contenta de hablar contigo y con toda la gente que te sigue. Y bueno, pues que les contemos las últimas novedades porque estamos a punto de lanzar novela. Ya el próximo lunes 6 a las 6.30 de la tarde inician las transmisiones de S.O.S. Me estoy enamorando. Y pues todos estamos muy emocionados y muy contentos. Pues muchísimo éxito, Ana, y gracias por haber aceptado la entrevista en medio de la grabación de la novela. Te deseó todo el éxito. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, aquí estamos en el camerino de Televisa San Ángel donde estamos en plenas grabaciones, pero no queríamos dejar pasar más tiempo para platicar contigo y con toda tu gente. ¿Y tú quién eres? ¿Quién es Ana Patricia Rojo, la mujer, el ser humano? ¿Cómo te describirías? Pues mira, soy mamá, soy actriz, soy un ser humano que está buscando constantemente el crecimiento espiritual. Soy una mujer que tiene muchas facetas y que se siente profundamente bendecida y agradecida. ¿Crees que con la vocación se nace o se adquiere con el tiempo? No, yo creo que la vocación es algo inherente a la persona. Yo creo que lo tenemos ya grabado en nuestra información cuando nacemos. Lo que pasa es que a veces algunos lo tenemos muy claro desde el principio y otros lo tienen que desenterrar. Hay quienes tienen que buscar y el camino a veces es un poquito distinto al que se esperan. A lo mejor ellos van en un sentido, el camino se vuelca para otro lado y resulta que en esas disyuntivas es que aparecen las reales decisiones y las vocaciones reales. Pero yo creo que sí, ya son parte de uno. ¿Alguna vez has dudado en haber elegido tu carrera de actriz? Sí, muchas veces. Muchas veces. Yo empecé a trabajar a los cinco años y desde entonces he tenido la fortuna de tener trabajo constantemente. He pasado de la etapa infantil, adolescente, a juvenil, a esta que le llamo de plenitud. Y desde luego que han habido muchos momentos difíciles, muchos conflictos, muchos altibajos. Y sí, cuando uno ha empezado su camino desde tan joven o desde tan tierna edad, pues también el cansancio y el desgaste vienen antes. Y también vienen las dudas y también vienen los cuestionamientos. Y también, pues uno se pregunta si hizo bien. Es decir, yo no tuve una crisis vocacional cuando tenía 17, 18 años, que es generalmente cuando los muchachos tienen que decidir a qué se van a dedicar. Entonces, yo lo tuve claro toda mi vida. Y ya en la edad adulta, pues sí, muchas veces cuando vienen las decepciones, las desilusiones, o cuando vienen los momentos complicados, sí se cuestiona a uno la vocación y sí se cuestiona si podría uno mejor dedicarse a cualquier otra cosa. ¿Qué otra profesión te hubiera gustado ejercer en caso de no ser actriz? Mira, no lo sé. Me gustan las leyes. Me gusta también el periodismo. Me gustan, pues me gustan muchas cosas. Me gustan las cuestiones espirituales. En algún momento me metí a un curso. Pero es que sabes que es muy curioso, porque cuando he tenido estos momentos de los que hablábamos y me meto a hacer cualquier cosa, inmediatamente Diosito me agarra la cabeza y me trae de regreso a trabajar. O sea, me metí a un curso para ser maestra de yoga y tal, y me salió trabajo como actriz. Me metí a un curso para una cuestión de organizar eventos y bodas. Me encantan las bodas. Y bodas y tal, inmediatamente me salió trabajo. O sea, cada vez que digo, y si me dedico a otra cosa, la vida me devuelve a este camino que yo ya, me quedó muy claro que es el mío. O sea, que si el día de mañana me llego a casar, te voy a llamar para decirte, Ana Patricia, por favor, ayúdame a organizar mi boda. Organízamelo todo. ¿Qué le dirías a tu niña interior? Le diría que todo está bien. Que disfrute su momento, que disfrute la vida, que no se preocupe de nada, que no se angustie, que no se desespere, que todo es como debe ser, y que el camino lo que hace es enseñarnos, y que estamos en esta existencia para aprender, para crecer, para mejorar, y que siempre sale el sol, que al día siguiente siempre sale el sol. Cuando estás rota espiritualmente hablando, ¿de qué te agarras? De mi fe, de la oración, de rezar, yo tengo una gran fe en Dios, en que mis oraciones siempre son escuchadas, y bueno, ya en un plano más material, yo tengo dos hijas, dos hijas de nueve y diez años, que son mi más grande bendición, mi alegría, mi felicidad, mi motivación, mi motorcito, y saber que esas dos niñitas están ahí, que me quieren tanto, que me admiran, que para ellas soy Superman, y la mujer maravilla juntas, es la motivación más grande para levantarse, y para salir adelante, y volverse a poner una sonrisa. ¿Algún momento fuerte, o algún golpe en tu vida, que te haya sacudido, que se pueda compartir? Pues mira, sí, hay varios momentos puntuales, pero para no meternos en situaciones sentimentales, pues te diré que el más fuerte, el más duro, el más doloroso, y el golpe, pues para el que uno nunca está preparado, aun cuando pudiera parecer que sí, pues ha sido la ausencia de mi padre, mi padre ya era una persona mayor, y mucha gente alrededor te dice, bueno, pero vivió una muy buena vida, pero estaba muy bien, pero vivió perfectamente, se fue a una edad mayor, pero bueno, eso sí, de alguna manera consuela, pero no mitiga, ¿sabes? De alguna manera, pues el dolor, la pérdida, la ausencia siguen, y duele, y eso es un momento muy duro, no solo, no solo porque lo viví yo, que fue muy duro, y lo sigue siendo, aunque claro, uno se va acostumbrando a vivir con eso, sino también porque mis hijas eran muy pequeñitas, y siempre tuvimos una relación muy cercana, y muy positiva, familiar, así es que, pues fue muy duro para todos. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? A faltarles a mis hijas, a no ser lo que ellas necesitan, a no estar ahí con ellas, cuando ellas me necesitan, el que algo más allá de mi control, me haga no estar para ellas, que sientan esa ausencia, a una tierna edad, eso me angustia un poco. ¿Alguna habilidad que no sepamos tuya, aparte de ser una extraordinaria actriz? Muchísimas gracias. Pues no sé qué podría ser una habilidad que no conozcas. Creo que estoy muy buena escuchando, creo que tengo un, para los que ya tienen mucha, o más edad, y se acuerdan que antes de las cámaras digitales, o de los teléfonos inteligentes, pues las cámaras tenían rollos, no tenían película, y entonces tú llevabas tu película a revelar. Entonces, bueno, yo tengo cara como de reveles su rollo, porque yo tengo cara como de que la gente me agarre confianza, y me cuente sus cosas, y me platique, y en general creo que soy muy buena escuchando. ¿Alguna fortaleza? Sí, soy una mujer muy resiliente, soy una mujer que tiene alta tolerancia a la frustración, y más allá de eso, creo que tengo gran capacidad de resolver. Cuando las cosas no salen como están planeadas, lejos de frustrarme resuelvo. Si no sale el plan A, encuentro un plan B y un plan C. No me detengo a sufrir, porque las cosas no eran como yo quería, y entonces yo tenía, no tengo un tema de control, tengo más bien un tema de querer resolver, incluso sobre la marcha, incluso bajo presión de resuelvo, y las cosas salen, y eso es algo que siempre les digo a mis hijas, cuando ellas pues están chiquitas, se desesperan o se frustran por algo, le digo, todo tiene solución, no te preocupes, todo tiene solución, vamos a buscar cómo le hacemos, y pues siempre sale, a veces un poquito hechizo, y a veces lejos de lo ideal, pero pues siempre buscamos soluciones. Cuando uno mete la pata, en lo profesional, en lo laboral, ¿qué sugerencias puedes brindar? Mira, tener la humildad de reconocerlo, no echarle la culpa al compañero, al director, al escritor, la historia no era buena, el público no vino, el teatro está muy frío, no, cuando uno se equivoca, en el escenario, o fuera de él, primero tiene que asumir responsabilidad, tampoco digo echarse la culpa de todo el mundo, pero sí tratar de reflexionar, y asumir la responsabilidad que podemos tener, y lo que pudimos haber hecho, de una mejor manera, eso me parece que es un principio básico, una vez haciendo eso, pues ver si se puede resolver, o simplemente tomar la enseñanza, ofrecer una disculpa, si es el caso, a veces incluso a uno mismo, y pues volverlo a intentar, siempre hay que volverlo a intentar. ¿A quiénes admiras? ¿En lo personal, profesional? Admiro, admiro a toda la gente buena, que sale todos los días a trabajar, admiro a toda esa gente, de la que no hablamos nunca, porque estamos muy acostumbrados, a hablar de la gente que se porta mal, de hacerle famosos, a las ladies y a los lords, y a la gente que hace cosas, que no es tan bien, que no son correctas, hablamos de los delincuentes, hablamos de la gente, que le hace mal a México, que le hace mal al mundo, pero pues asumimos, que la gran mayoría sale todos los días, a hacer su trabajo, a ayudar a otros, a sacar adelante a su familia, a envolverse a lo mejor con una pérdida, con una falta, con una ausencia, y de todas maneras salen, y de todas maneras buscan, y de todas maneras dan amor, eso para mí es admirable, y creo que hay muchos héroes anónimos, en el mundo, hay mucha gente que hace bien a otros, hay mucha gente que ayuda, que sirve, que tiene siempre una sonrisa, un gesto, que se quita la comida de la boca, para dársela a alguien más, que da un buen ejemplo, a otras personas, que por ayudar a alguien, esa semilla hace, que esa segunda persona, pueda ayudar a otras más, eso es para mí admirable. ¿Qué te apasiona en la vida? ¿Qué me apasiona? Me apasiona mi familia, disfruto más que nada en la vida, estar con mi familia, estar en esos momentos, coleccionables, divertidos, sencillos, cotidianos, que no tienen, gran relumbrón, y gran espectacularidad, pero que son, que llenan el alma, eso, bueno, es lo que más me gusta, lo que más me apasiona, y desde luego también el teatro, estar encima de un escenario, este momento, en el que está uno, hablando, y teniendo esta comunicación, silente con el público, o a lo mejor no silente, porque se traduce, en un suspiro, en una reacción, en una risa, en un aplauso, eso, esa complicidad con el público, ese momento de magia, es muy especial. ¿Qué sugerencias puedes brindar, a toda esta gente, que está desempleada, con esta pandemia? Pues mira, que hay otras opciones, que no hay, no hay una actividad económica, legal, que sea vergonzante, es decir, si en el momento, no puedes desempeñar, en tu profesión, o no puedes estar, en el puesto, en el que estabas, hay muchas otras opciones, de trabajo en redes, de redes de mercadeo, de poner un negocio, de vender cosas, hay mucha gente, que es precisamente, en el momento, en el que saca el ingenio, y empiezan a buscar otras opciones, y pueden encontrar, opciones lucrativas, y muy dignas, ¿no? Y que el, el llevar, fondos a tu casa, el llevar ingresos adicionales, a tu casa, el poder seguir produciendo, dignifica siempre, ¿no? No es como para que nadie, se avergüence, de haber entrado en un negocio, o de estar vendiendo algo, o de estar preparando algo, se vale, y dignifica, y cuando uno lo que quiere, es ser productivo, pues, tiene que buscar otras opciones, ¿no? Y, y si no se dan, pues, seguir teniendo fe, y seguir, teniendo esperanza, y, y no bajar los brazos, ¿no? No quedarte simplemente con la idea de, me despidieron, y decepcionarte, y deprimirte, eso lo puedes hacer dos días, pero luego hay que sacar cabeza, y, pues, seguir buscando. ¿Qué significa para ti, ser mamá? La bendición más grande, de la existencia, lo más divertido, lo más edificante, lo, es, es una experiencia, de enriquecimiento, de crecimiento, de confrontación, es divertidísimo, es, yo tengo la fortuna de tener una relación con mis hijas, de complicidad, de amistad, de compañerismo, y al mismo tiempo, pues, yo soy la autoridad en la casa, y hay reglas, y hay normas, y hay límites, pero tenemos una, una relación de mucha confianza, y de mucho amor. Ana Patricia, muchísimas gracias por haber aceptado, por darte el tiempo, por compartir, por aunque sea en estos minutos, dejarnos conocer un poco más a Ana Patricia, la mujer, el ser humano, algo que gustes añadir, planes, proyectos, pues nada, que los invitamos, como ya les habíamos dicho, a esta transmisión, de la telenovela, de COS, me estoy enamorando, les invito a que conozcan, mi personaje, Inés, y que se adentren en sus motivos, y en sus razones, y en este amor equivocado, que le ha llevado a tomar estas decisiones, que también va a tener que pagar, a lo largo de su existencia, pero bueno, ya lo verán ustedes, y muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el cariño, cada vez que me encuentro con alguien en la calle, o cuando te escriben en redes, y te dicen, ya te extrañamos en la tele, ya te queremos ver, cuando vuelves en pantalla, cuando vuelves a las telenovelas, y te hacen un comentario bonito, sobre tu persona, sobre tu trabajo, es tan bonito, te llena tanto el corazón, que de verdad motiva para seguir adelante, así es que muchas, muchas gracias. Gracias, muchísimo éxito en todos tus proyectos, bendiciones siempre, y pues bueno, gracias por haber aceptado. Gracias a ti, estés muy bien, un abrazo, chao. Hasta pronto. Bendiciones y alegrías, chao. Chao.